¡Hey! ¡Bueno, buen día, guacho! ¡Yo! Quinta marca en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Porque si de verdad, mi hermano, nosotros empezamos Empiezo yo, porque yo vengo con toda mi mano y estructura Que yo vengo con mis hermanos a sacarte algo que en tu vida no la escuchas por hermano ¡Ya, ya! ¡Fuerza, mentira! Si es que hoy día vengo a romperte esa jeta ¡Hijos de la puta! Los disparos de escopeta De verdad, se rompo la jeta ¡Oye, Lula! ¡Lele! ¡Yo soy Lele, el arma secreta! ¡Ah! ¡En este ritmo que te vele! ¡Pero yo te pego con el chele! ¡Y eso es chique suele! ¡Cantante! ¡Pero con los besos antiguos! ¡Ya, como decibeles! ¡Como decibeles! Este rapero hoy día toma la fila Cuando viene este rapper si le pone pila ¡Buena, Lulo! Hoy día jugamos al Lolo ¡Tú eres Lelo y después de este combo! ¡Vaya a ver Lila! ¡Me voy a ver Lila, hermano! Veo tu silla con tu hermana Porque eso en verdad es lo que me acribilla Que la vida no es sencilla, que no te deja compleja Voy a decir que soy Lula porque, o si no, dime toda la tula a tu vieja ¡Una toda la tula a tu vieja! ¡Esa mierda seguro hoy día está compleja! ¡A vos no te voy a considerar! ¡Porque con esa rima demostrarte ser un payaso más! ¡Oe, vos pesad menos que una palusa! ¡Yo me voy con el Lula! ¡Pero a Lola Palusa! ¡Ey! ¡Vengo my friend! ¡No quieras de la entrada! ¡Yo! ¡Viendo Eminem! ¡Viendo Eminem! Este rapper que acusa Solamente cuando viene en los textos piensa abusa Tú con él te vayas Lola Palusa Este con bengala A niñas de 19 abusan Abusan, abusan a niñas de 19 Pero no interceden los decibeles que nosotros hacemos Porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos por bueno Sino por parecernos a alguien que no lo hace en su terreno ¡Eso es mentira si te gano de forma más bélica! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto era levy! ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Sale bélica, más que ineditar Seguro yo te mato idiota De verdad que sale bélica Porque te descarga métrica Lola Palusa rusa Esto es una carga eléctrica ¡Electrica! ¿Qué habláis de blusa? Yo soy el gante del gante de los Yakuza Cada vez que rimo de esto que te acusas Ten cuidado venimos allá de los salvatruchas De los salvatruchas Entonces piensas que este viene y pito solamente cuando te gano en la rima Es sencillito, ¿no? Que tú vayas a Lola Palusa Que te va con el niño Te quita el lápiz y decís ¡Acusa al niñito! ¡Acusa al niñito! ¡Acusa al niñito! El que se complica Solo sabes que mi edad Me rama titria y me derrita Sabes que la vida te complica Pero no tanto cuando ves fotos de culo de niñitas ¡Tiempo! ¡Vale! 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 ¡Ey! Vale! Hablan que aplico Veterans Princesos Ter первos ¿Cómo? ¿Qué es una de él, hermano? ¿Cómo la pasamos? No, no, pues ya era, hermano. Ya era, si no se pone esponja. ¡Está bien, hermano! ¡Mira el saldante! ¡Ponete, chicas! Perdémosle con PitBock ahora, hermano. Dale. Ya, se lo hago yo. Ya. La última vuelta, brother. Lo que empieza parte Lula. Vamos, la última vuelta. ¡Chao! ¡Chao! En 3, 2, 1... ¡Tiempo! Esto es lo que se comenta, es lo que se fermenta Cuando sabes que mi rap a la gente complementa Quizás no tengo, el aliento lo aumenta Pero parece que su rap a vos lo deja en reprimienda Mentira, te falta el nivel, no te complementes con ello Complementate con él, él es tu dupla imbécil Mira que te estrello, ves que la batalla hoy día te enseño ¡Te enseño! Pero yo te voy a cortarte el cabello Si no le pones, entonces le pongo más empeño ¿Eh? ¿Sabís qué pasó? Si no le pones lo colgo a mi espalda y el momo ¡Ya vale por dos! Ya vale por dos, piensa que lo partí en varias partes Solamente cuando vengo en Sicario a enseñar arte Esta batalla ha sido tan random Como cuando tus dos papás eran gay Dicieron en que se name dejarte ¡Tiempo cabrón! Un aplauso guacho Vamos dale brother Cabrón se acabó el parlante brother Disculpa la incongruencia guacho Ahora viene la votación, ¿ok? Brother con el apoyo a usted ¡Hola puente! 3, 2, 1... Cabrón hay réplica 1 vs 1 En 8x8 3 pasadas Ahora estamos plantados con fritas Reyes, reyes ¿Dale un poquito más? ¿No lo toques? Rápido el mano ¿Lo hace melómano? ¿Lo hace melómano? Peleado virgen Cabrón, ¿pa quién va? Muy bien Se vean los para casa hermano Se vean los para casa hermano Se vean los para casa hermano Yo creo que en la final estoy en la realidad ¿Qué hace? Vamos medalla muta ¿Es libre? Si El culiao malo va a chuntarle a la olla Arma Oye, deje pasar al niño que trae un regalo por finalista Pasa el otro Algunos si sabemos a chuntarle al hoyo Oye Dan, Yanina Después la olla de pollo Vamos estando la batería Cargador Y aquí grabaste como pago Cabro Parte MC Cario Termina Momo 8 por 8 3 pasadas Cabro raya Suelta ese beat Madafucker La radio deje pasar al otro deje pasar al otro Deje pasar al otro deje pasar al otro Tenía donde quedarte cuando queréis tener familia estable ¿De qué vais a firmarte? Son ocho, es prende del arte Porque si no voy a tomar una pizarra y poner enseñarte Por favor queréis que te enseñe que te partan varias partes Esto si las letras hoy día me transforma en un gigante Los gigantes ten cuidado en este ritmo, mira que Importa que el pequeño puede aplastarte ¿Entendiste esto? Me lo sé Ocupa la pizarra hasta el partido, o sea yo soy tu DT Si hay DT, si hay palabras de esto Puesto, tengo, siete estilos, noventa talento Momento, esto que consola, el que muere es chicharra Y el tío siempre se queda piola ¿Tú eres el DT? ¿Tú serías buen tipo? Tú eres ganchi, yo soy Juan Román Riquelme Yo genero al equipo, no sé si la pillaste o erís mal tipo Que hoy día con tu gorro Nike lo cambiáis, no vais a ser buen tipo Enseña lo que queráis de nuevo Querís ir tú, tal vez fuera solamente en el arte Dale, ven a ganarme, supuestamente Dale tú pa' la próxima, a ver si podía alcanzarme Alcanzarme, yo no quiero ganarte Yo quiero ponerle la vida, solo quiero superarme Cada vez que rima la canción, improvisación Este es mi terreno y pura autogestión Mi corazón siempre va al pulmón En privilegio, rapeo en poblaciones, también en los colegios Vengo, esto es que se gasta Sago los cabruchicos de la mala bola Y de la pasta Y de la pasta solamente pensáis que te duermes Cuando viene lamentable, en la letra 3 sorprende Dicen quiero superarme lo que dicen potente Lo así fumando pasta, de lunes a viernes, por favor Esas cosas no son coherentes De algo real en las letras De algo que sea potente No como yo que termino siendo buena gente Por no querer matarte arte De otra opción en frente En este ritmo dentro del inicio Por ser buena persona Me han dejado tirado en el piso Ey, esto es en verdad No hables de estilo en tu ojo No vives realidad Esta es la verdad en la estructura Esto no es pasta Underground es barradura Esto en VT Ey, flow, checa Desde el cerro disparo con metalleta Tiempo ¡A la cuenta! ¡Tres, dos, uno! Mr. Momo y Lula Aplausos para Vengala y MC Cario